La Escuela de Danza del Barrio San Miguel de Camburetá participaron del concurso Catarata SIAD 2019 en la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina. Presentaron 32 bailes de diferentes estilos, de los cuales obtuvieron 28 primeros puestos. Estuvimos nosotros el fin de semana pasado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, participando del concurso Catarata SIAD 2019, donde estuvimos presentando 32 bailes, 32 danzas y obtuvimos en la mayoría de ellos primeros puestos y también varios premios por coreografía. En total trajimos 40 premios. Importante esto también y un motivo más para celebrar este tipo de actos también en participación y de esta manera incentivar también a las niñas y niños que participan. Sí, fue una linda experiencia. Estuvieron participando alumnas a partir del cuarto año de danza, hasta las alumnas mayores, también algunas egresadas. Y también este año contamos con la participación de un grupo de madres que iniciaron un ballet de adultos, que también estuvieron concursando y también obtuvieron primer premio en sus presentaciones. ¿Cómo es el respaldo que tienen también por parte del gobierno municipal? Sí, nosotros tuvimos un apoyo de la municipalidad de Camburetá y también de otras personas particulares que dieron así algún apoyo, pero la mayor parte de los costos fue cubierto por las familias de las alumnas, de las bailarinas, porque participar en un concurso tiene el costo, ¿verdad? Si es en otra ciudad el traslado, el hospedaje, además que para los concursos por cada baile se paga también una inscripción. Entonces eso fue solventado prácticamente en 90% por las familias. Además, también para ayudar y alivianar un poco los costos, realizamos actividades, por ejemplo, adhesiones, rifas, que ya fuimos haciendo desde más o menos el mes de abril, una vez que ya vimos esta actividad y pusimos dentro de la agenda del año de nuestras actividades académicas. La Escuela de Danza también recibió el premio especial como Mejor Grupo de Danza Paraguaya y Mejor Coreografía de Danza Paraguaya. En cuanto a la directora de la escuela, la profesora Claudia Sosa se llevó el galardón a Mejor Coreógrafa.